Me encantó tu concierto de ayer. Qué chévere que pudiste ir. ¿Sabes? Luna siempre me decía que llegarías muy lejos. Que conquistarías tus metas, que tu música te abriría las puertas y no se equivocó. Todavía me falta mucho por lograr. León, eres un ídolo para todo el Perú. Un ejemplo a seguir y estoy segura que tu música pronto va a conquistar al extranjero. Es un sueño que espero llegue algún día. Mira, muy pronto va a llegar. Vas a ver. ¡León! ¿Cómo está la niña más linda del mundo mundial? ¿Cómo está don Ciro? Gusto de verte, León. Qué bello que nos encontremos. ¿Has venido a visitar a mi mamita? Claro que yes. Ya le dediqué su canción también por su cumpleaños. El cielo hoy está de fiesta. Justamente eso le decía Luz en el auto. Ay, Luz, no sabes la alegría que me da verte. ¿Cómo has estado? Feliz, porque han venido a visitar a mi mamita. Pero a la vez triste, porque no le puedo dar un abrazo. No, esta es triste. Tu mami está muy contenta en el cielo. Y desde allá, te cuida y acompaña. Tú te has puesto de acuerdo en todo con mi abuelo, ¿no? Ah, lo que pasa es que tu abuelo es sabio. Gracias por acordarte el cumpleaños de mi hija y venir a visitarla. Feliz cumpleaños, mamita linda. Ya que estamos acá, ¿qué les parece si nos agarramos las manos y pensamos en mi mamita? Me parece una gran idea.